La Policía del Estado portuguesa inició el 1 de julio el dispositivo de seguridad de saturación nocturna en el municipio capital, para lo cual han dispuesto de funcionarios y unidades motorizadas a fin de resguardar el orden público y la seguridad. El comandante general de la Policía, Orlando Pacheco, informó que el dispositivo está enmarcado en la Gran Misión Cuadrantes de Paz, haciendo recorridos preventivos por los diferentes sectores de Guanare. También velarán por el cumplimiento del horario de cierres de licorerías y centros nocturnos a fin de que se respeten las ordenanzas y el orden público para que siga siendo portuguesa uno de los estados más seguros del país. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. El inicio de las obras de modernización de la icónica redoma en honor al prócer José Antonio Páez comenzó con el trasplantado de dos palmas gigantes que acompañaron históricamente a este monumento, las cuales serán preservadas siendo reubicadas en la manga de coleo de Acarigua. Además también con nuestro equipo de ambiente y todo el despliegue que hemos hecho para garantizar en el trasplante de estas palmas emblemáticas que estaban en la redoma de Mamanico, ahora vienen a embellecer estos espacios que recuperamos en revolución para el disfrute de la familia de Acarigua, de nuestro pueblo de Acarigua. Para el trasplantado de estos árboles fueron tomadas todas las medidas de preservación ambiental y técnicas requeridas, incluido el uso de una grúa telescópica. La verdad que lo felicito al alcalde porque usted se ha sensibilizado de antes de ser alcalde y siendo alcalde, el declararse ecosocialista y esta es una muestra de ello en esos rescatos de estos espacios, igual viste como viene a ser aquí en este monumental de la plaza de Toro y en ese redoma de Mamanico que estamos seguros según el diseño que usted ha planteado, es muy hermoso para la ciudad y la gente va a quedar feliz. Esta emblemática obra vial que data del año 1990 será rehabilitada de manera integral para realzar su sitial como uno de los principales puntos de interés turístico en la ciudad de Acarigua, contando con la inversión económica de los tres niveles de gobierno. El alcalde del municipio, Guanarito, Balmore Betancur, informó que lamenta no poder continuar con los trabajos en servicios públicos con el uso de maquinaria retroexcavadora para limpieza de drenajes ante la falta de combustible. Balmore Betancur puntualizó a través del portal Primicia Portuguesa, que son ya cuatro semanas, que la alcaldía no recibe el gasoil, con lo cual el riesgo de inundación está latente debido a que el trabajo de las maquinarias es sumamente importante. Destacó que han logrado canalizar las calles principales de los sectores como Chepaponte, 7 de octubre y Los Gabanes, pero ante la falta de combustible no es posible continuar. Aunque es optimista en cuanto a que el gobierno regional entenderá las necesidades de los habitantes de Guanarito, Balmore Betancur no se atreve a asegurar cuando se normalizará la distribución del gasoil, combustible primario en esta zona agrícola del estado portuguesa. Manifestó que de lo que sí está seguro es que continuará su trabajo para atender los compromisos con el pueblo a pesar de las trabas que se presenten en el camino. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. La Organización Meteorológica Mundial, por sus siglas OMM, declaró oficialmente la aparición del fenómeno del niño este 4 de julio, luego de confirmar que por primera vez en siete años se han detectado en el Océano Pacífico Tropical las condiciones que muy probablemente causarán el aumento de temperaturas y alteraciones meteorológicas este año. La aparición del niño aumentará la probabilidad de romper nuevos récords de temperatura, lo que hace que se desencadene calor extremo en muchas partes del mundo, según advierte el secretario general de la Organización Mundial Meteorológica, Petteri Talas. La subida de temperaturas se dará sobre todo en los próximos tres meses hasta final de 2023, pero al menos su intensidad será moderada, aunque no descartan que pueda ser un fenómeno severo. Especialistas y meteorólogos internacionales dicen que entre las alteraciones del fenómeno del niño están las condiciones de sequía en Australia y América, y muy concretamente en Sudamérica. También puede agravar la inseguridad alimentaria en algunas regiones y aparición de enfermedades infecciosas, como lo detalló la Organización Mundial de la Salud este 4 de julio en rueda de prensa. La selección femenina de baloncesto venció este lunes 106-85, a su similar de Cuba para obtener la primera victoria en la FIBA AmeriCoop 2023, que se disputa en la Ciudad de León, México. El quinteto criollo logró remontar un partido que llegó a perder por 20 puntos en el último cuarto, ante una selección cubana que no logró contener la ofensiva venezolana y vio como esa ventaja desaparecía, obligándolas a jugar un tiempo extra tras culminar empatadas a 76 puntos. Con gallardía, pasión y amor por la camiseta, la selección venezolana remontó y consiguió su primera victoria. Es la primera vez en la historia que consiguen vencer a la isla en una AmeriCoop. Sus ganas de hacer historia están más vivas que nunca. Las criollas venían de ceder ante Estados Unidos y Brasil, pero en ambos compromisos mostraron entrega y cumplieron con las expectativas del seleccionador Eduardo Pinto, que advirtió con anterioridad que los duelos cruciales serían ante Cuba y Argentina.